entonces bueno todo esto queda grabado para que ustedes puedan participar puedan verlo a más detalle más adelante y bueno todo esto está basado en un texto que se denomina flor de lis de lady rowina vamos a adentrarnos en este en este proyecto entonces muy bien este logro victorioso hay que definirlo es logro victorioso con conjunto me entienden porque la gente dice bueno la victoria y cuando hablamos de victoria hay gente que puede pensar así es que ganen las las chivas y otra persona puede decir no la victoria para mí es que gane el atlas que gane méxico el mundial eres joven y necesito necesito que seas fuerte de aquí en adelante que desarrolles el rayo azul de la fortaleza de la transmutación para qué para que entiendas cosas acerca del fútbol el fútbol y méxico entonces el logro victorioso es justamente algo superior estamos hablando de algo que tiene que ver con lo divino es número uno la victoria sobre los vehículos inferiores es que el ser humano logre ser controlado desde el plano intuicional logra el dominio del cristo del plano intuicional sobre su mente sobre sus sentimientos sobre su cuerpo físico y sobre su energía es el cuaternario inferior el logro de la ascensión o sea la victoria sobre los cuerpos físicos el logro de la ascensión y al mismo tiempo la libertad eterna o sea se conjugan en ese logro victorioso estas facultades todo lo que tiene el logro victorioso de la mano lo que va a suceder es que nos va a llevar cada vez más a nuestro plan divino ya nuestra ascensión si hay dudas levanta la mano y listo entonces siempre el logro victorioso va a estar ligado con la actividad de la ascensión con la liberación del ser humano y la ascensión de la conciencia del ser humano para que pueda llegar justo al ámbito de su presencia yo soy aquí es donde está el llamado espíritu aquí es donde está el alma y aquí es donde está el cuerpo bueno el logro victorioso nos va a hacer es el tránsito digámoslo así hacia la ascensión la ascensión y es el logro y el logro victorioso es el trabajo de tránsito para llegar a todo eso entonces la victoria es justamente alcanzar la conciencia crística o sea llegar a este punto de encuentro con la mentalidad superior el ser humano ya es demasiado humano no tiene que humanizarse más el ser humano el siguiente eslabón o el siguiente paso escalón es llegar a la conciencia crística todos acá esa es la misión de esta vida y de nuestras siguientes encarnaciones y logramos eso ya es justamente por lo cual jesús es el ser humano más famoso de todo el mundo luego los vídeos pero jesús les gana y entonces qué pasa pues que él logró la conexión con el cristo me logró conectarse con la presencia crística y por eso ha trascendido tanto su enseñanza historia vivencia y demás entonces aquí es donde entran estos maestros del logro victorioso donde ustedes van a encontrar acá a ley de roguina van a encontrar acá a su complemento victory esta es la estatua de la libertad en ciudad de méxico que representa a nique la diosa de la victoria para los griegos y si ustedes ven es una figura pues andrógina es un ángel pero con un cuerpo entonces qué es lo que pasa es como si viéramos el conjunto de roguina y victory en uno solo entonces es allí por supuesto que esa energía específicamente no es cualquier cosa quien puso allí esa estatua y hay otras estatuas de nique este en distintas en distintos sitios aquí en guadalajara hay una de piedra aquí por avenida las flores verdad si mal no recuerdo y este en berlín en austria hay otra por allí entonces bueno podemos comenzar decretando esto que el yo inferior se rinde del altar del amor y el yo soy ahora triunfa o sea que el yo superior es el que triunfa sobre el yo inferior podemos decir el yo inferior se rinde del altar del amor yo soy el cortador de la llama divina y la sostengo en alto como la antorcha de la victoria ahora en adelante hasta alcanzar mi ascensión en la luz exacto es quitarle poder a la negatividad a la parte humana a lo todo lo que afecta al ser humano es justamente la el yo inferior y el yo superior es todo lo que hace que el ser humano se eleve entonces la victoria puede ser algunas personas creen que de la que es en el ámbito personal pero en realidad va en cosas que van en beneficio de la humanidad o sea una victoria superior en este caso tiene que ver con el ser humano logrando esa superación y ese dominio interior esta victoria como en todo hay que aceptar la hay que decretar la hay que pensar la sentirla y vivirla para que eso suceda entonces todo proyecto constructivo que tiene un beneficio común este es la victoria la victoria es sobre todos es la victoria beneficia a todos entonces por eso dice uno de los salmos a dios le pertenece la batalla quiere decir que gana el que gane va a ganar dios que la victoria siempre va a ser la supremacía de lo divino y podemos decir entonces eso quiere decir que todos tus seres queridos la van a armar van a triunfar tarde que temprano les va a ir bien no importa cuál sea el cuadro aparente para ellos y todas las personas que no conocemos que también le están pasando mal también este decreto instruye la victoria para ellos que cada ser humano pueda lograr el dominio de sí mismo en el dominio de su cristo sobre sí mismo que es el cristo somos nosotros mismos pero es nuestro verdadero ser y es quien verdaderamente somos y vinimos a ser y expresar entonces eso es la victoria dentro del ser humano la libertad y la victoria en la luz dice el edil roguina si el estudiante tiene méritos por el servicio se le ofrece el privilegio de realizar la ascensión al final de esta vida entonces no quiero nombrar a nadie aquí porque todos son muy serviciales pero si un estudiante se dedicó puso a trabajar y a servir y ayudar y demás que es lo que pasa que eso ya le hace este candidato a la ascensión en este en esta misma vida entonces dice el ma dice el edil roguina quizá todavía no tiene los méritos cármicos digámoslo así todavía tiene con la que le pisen pues no tiene karma pero entonces dice sabes qué puede trabajar en los templos y en el templo específico del logro victorioso para que ir quemando todo ese karma y ya el liberarla en esta encarnación liberarse de esta vida en esta encarnación entonces ya sea que nos purifiquemos aquí en la tierra o no o nos purifiquemos en los templos etéricos que es de lo que vamos a hablar más adelante entonces todo todo bien para la vida este la vida nos empuja para que hagamos el bien para que hagamos servicio y siempre lo hace con amor nunca va a haber una imposición de la vida para que hagamos algo en específico la vida solamente nos va a anunciar nos va a decir sabes que existe esta posibilidad nos va a hacer observar cosas que podamos nosotros ver cosas y a través de eso nosotros podamos tomar acciones y tomar decisiones ustedes saben que ya nosotros tenemos un trabajo mentalista entonces orar por otros es digamoslo así no es una no es una este un extra es parte de ser metafísico pensar en el otro y tú ahora simplemente visualizando esa persona en la luz entonces esa es una forma de servicio hay personas que toman el servicio especializado de la curación y a todo mundo lo andan pintando de luz verde hay otros que toman del servicio de la paz y de la provisión y a todo mundo pintan de oro rubí no importa el servicio lo que importa es justo en ponernos en esta luz el actitud que tiene ese tipo de estudiantes la de la pregunta qué más puedo hacer para expandir la luz en este planeta qué más puedo hacer para llevar esa luz para vivir esa luz y el metafísico si tiene el trabajo mentalista por excelencia si hay trabajos físicos que hacer sin lugar a duda pero el trabajo mental es el trabajo más importante para el estudiante de metafísica y la pregunta también cuánto más podemos hacer si ya estás encaminada del servicio cuánto más puedo yo servir determinar y demás entonces ustedes saben que por ejemplo aquí en el centro metafísico de guadalajara se hace servicio de curación todos los jueves que es justamente todas las personas con apariencia se ponen su papelito su nombre su diagnóstico la parte del cuerpo que ocupa en curación y todos los jueves se hace el servicio de curación se meten los de aquí y se meten los que están en otras partes en otros lugares que nos piden ayuda a través de las de las redes de los grupos de que tenemos y entonces metemos ese papelito en todos los sitios entonces si hay siete servicios de curación en todos los centros de metafísica en total pues esa persona este pues salió muy muy rayado el rayo verde verdad se la rayaron todo el día entonces se trata de eso de cómo podemos expandir el servicio es una pregunta clave y nos dice el maestro si tú tienes el privilegio de conocer esto de estar encaminado de estar protegido porque ustedes están protegidos por la luz ustedes no saben todos los guardianes que tienen y que en este caso este su familia digámoslo así es una familia blindada en eso bueno ustedes no pueden eso eso es un privilegio y ustedes no pueden quedarse así nomás ustedes tienen que seguir invocando la protección de esa luz de ese bien para que eso ayude y beneficia más y más y más seres podemos decretar yo tengo el privilegio de estar y avanzar en la luz e invoco la protección invencible de victory que me ayuda en esta etapa de mi desarrollo espiritual y ahora de corazón solicito que derramen en sustancia de logros vitorioso a través de mí de toda vida gracias padre entonces ahí lo tenemos dudas hasta aquí este podemos nosotros hacer estos trabajos de luz y si tenemos alguna sí la luz no no necesita digamos así más que de su aplicación y un tratamiento en la luz este te ayuda a ti te ayuda a los otros entonces el estudiante que vive en la luz como se baña todos los días en la luz no le puede llegar mala onda no le pueden llegar a los pensamientos discordantes puedes ir a vivir al para dijeron esto de tío pasó esto y el estudiante de la luz dice ya se les se pasará no porque está tan embebido en la luz que no tienen tiempo para aceptar la discordia de los otros ni nada exacto y acuérdense ustedes hablábamos en algún momento que tenemos cinco segundos entre que sucede algo de impacto en el exterior y eso impacta nuestro inconsciente entonces una persona que no esté en la luz que no esté conectado a la luz que es lo que pasa pues que recibe ese impacto y se lo chupa y le entra a su inconsciente directamente una persona más o menos neutral entre que sí que no está en esa lucha pero el que esté en la luz le pasa de lado y al contrario luego luego esa situación se soluciona porque ese estudiante luego luego activó la luz hoy llevo la luz de su pensamiento a esa situación por eso es la importante tan importante la carga de luz todos los días porque así tienes para despachar y la luz no se limita nunca te ha limitado su carga para ti ni te va a limitar es la luz infinita que en el otro en el otro la persona en la situación que pasa un trabajo que con las personas normales así en una situación como que te siguen mucho en la corriente ya las naturales es una respuesta este que se va a solucionar mucho más rápido si una persona está en la luz eso número uno no le va a afectar y número dos la solución va a expresarse muy rápido entonces es el privilegio que tienen ustedes al conocer esto exacto viene la resolución mental inmediata tú sabes que cuando tú tienes resuelto algo mentalmente eso baja a una solución rápido si ya a veces sin que tú actúes viene la solución exacto a veces pasa que uno está en su charla de metafísica y te llamando un bomberazo del trabajo de la familia de qué sé yo y pero tú como estabas en tu charla a lo mejor tenías tu celular ni en cuenta y demás y entonces ves después los mensajes y dice oye mamá se metió un mapache a la casa que hago y luego ah no mamá no era falsa alarma ya se salió o sea todo se resolvió y tú ves ahí la conversación en cinco minutos todo eso se salió entonces tú cómo está tu pensamiento en el lugar correcto las respuestas soluciones vienen y se facilitan para ti para todos hay algo similar que me pasó que ya cuando estaba un poquito más pequeños con un mapache con un mapache con unos 6 estaba en mi tarea y te decía de dibujar a Benito Juárez muy guapo por cierto oye sabías que él era mi tío tatara tatar abuelo por eso te digo que este era bien guapo yo me lo sé por hacer lo estaba dibujando y algo no le entendía cómo le haría las manitas acá con el pellito luego unos segundos después me dejé y luego regresé y ya lo tenía hecho así se triunfa en la luz ya tienes para tu siguiente capítulo del podcast vamos ahora entonces a observar el templo del logro victorioso o sea eso tiene un anclaje en la tierra este logro victorioso viene de la eternidad pero ustedes saben que Dios, la vida universal se hace de servidores, de mensajeros, de seres que se ofrecen a prestar un servicio específico y establecen un lugar, un retiro, un lugar donde se puede concentrar ese foco de esa luz para que beneficie a todo el globo y esos son los llamados retiros etélicos o templos el templo del logro victorioso es un templo que se encuentra trabajando por el logro victorioso para todo el mundo y tiene su base en las islas británicas Irlanda, Gran Bretaña, el Reino Unido, Escocia y las demás islas que están en esa zona Victory es su jerarca y más o menos pues veríamos, son de British Islands esto es donde se encuentra este retiro del logro victorioso y en específico en Irlanda es donde tiene digamoslo así, su centro de trabajo justo este templo tiene su llave tonal en la melodía Praise God From Whom All Blessings Flow música de Luis Borges y letra de Thomas Ken y su llave tonal del poderoso Victor es el Rondó tercer movimiento del concierto para piano número uno en do mayor opus 15 de Ludwig van Beethoven el color de la llama, muy interesante, es blanco con radiación dorada o sea, la victoria es la luz blanca que es la luz de más alta vibración y con radiación dorada para que todo eso se expanda entonces aquí lo tienen Emmet Fox el maestro o el padre espiritual de la metafísica nació aquí en Cork en Irlanda que es justamente pues parte de todo esto y ustedes saben que donde naces tiene la vibración y hay un maestro espiritual de ese lugar que te da su vibración entonces sin lugar a dudas Emmet Fox traía nació en el templo del obro victorioso o sea, él traía dentro de su esencia en su ADN espiritual esa esencia de ese lugar donde nació entonces cada país, cada persona tiene su tienes muchos regalos, pero en específico hay retiros, templos que cada sitio tiene entonces bueno, Irlanda es donde se encuentra este retiro y justamente hay una montaña donde ese retiro dice el maestro que estuvo construido mucho tiempo tanto etéricamente como físicamente y entonces ahí se mantuvo muchos siglos hasta que todo eso dejó de estar y ahora solamente queda el registro etérico o el templo etérico entonces dice el maestro que aquí está Irlanda, ya lo vieron, ¿verdad? pero que la influencia de este templo abarca toda Europa que el anfiteatro de este templo abarca toda Europa justamente con esa radiación entonces, de algún otro modo está todo eso con una vibración especial del logro victorioso San Patricio, o Patricio es el santo patrono de Irlanda que recibió también la inspiración de Victory para triunfar él se enfrentó a cosas muy discordantes y logró liberar a su pueblo en este caso Irlanda y por eso se volvió el santo patrono de Irlanda la verdad el templo nos dice Victory que es como un trébol de tres hojas en el centro hay un, digamoslo así un centro, una actividad específica es donde arde la llama ya vimos que es de esencia blanca y de resplandor dorado dorado, exactamente y luego cada uno de los pétalos del trébol es un templo donde se trabajan virtudes específicas un pétalo para el rayo azul otro pétalo para el rayo dorado y otro pétalo justamente para el rayo rosa entonces se tienen estas tres ramas de servicio donde el ser humano recibe en el templo del rayo azul fortaleza y voluntad para cumplir con su plan divino con la voluntad de Dios para él entonces todo el que vaya allí es asistido para recibir fuerza y fortaleza para cumplir ese plan divino si el ser humano requiere sabiduría para entender su propósito, su proyecto pues lo meten al templo del entendimiento divino del rayo dorado y si ese ser humano está llorando por amor si está llorando por no conseguir amor o por algo que le pasó en una situación amorosa y demás lo meten al templo del rayo rosa entonces este templo admite voluntarios es de los pocos templos donde se dice vacantes de voluntarios disponibles y dice que todo el estudiante que quiera participar puede sumarse a este grupo de voluntarios del templo del logro victorioso entonces ustedes han mientras duermen pueden ir o a recibir asistencia allí que totalmente comienzas aunque quieras ir de voluntario pero si estás pasando por algo primero allí te ponen bien y ya después puedes servir como voluntario el trébol es la llama triple la trinidad la actividad de Dios también conocido como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo llama azul llama dorada llama rosa y este y ahí es es la trinidad ¿verdad? nos dice que el templo es circular el centro ahí está la llama del logro victorioso que luego se abre en abanico hacia otros tres templos cuando el diseño es similar a un trébol de tres hojas este templo tiene conexión con Luxor como pueden imaginarse ¿por qué? ¿qué pasa en Luxor en Egipto, doctora? ¿qué pasó ahí o qué pasa? no, no, no no, no me decepciona sí pero puede estudiar y no necesitas ir para saber qué pasó ahí ¿verdad? acuérdese que es cuando se fue Jesús en la huida a Egipto lo metieron al templo de Luxor ¿qué edad tendría Jesús? tres, cuatro años y lo metieron al templo de Luxor a vivir las disciplinas de los sacerdotes de ese templo entonces ahí pasó muchísimo tiempo estudiando y se graduó hasta hay siete niveles en Luxor y se graduó hasta el sexto nivel o el sexto templo le dicen ellos casi todos casi todos porque la sexta la sexta iniciación no, el sexto nivel es hacer su ministerio o sea él se tuvo que salir y hacer lo que hizo y entonces regresó ya después de la resurrección ¿cómo decir? ya cumplí predico ah exactamente tu ministerio es justamente eso que enseñes que ayudes que sirvas hizo todo lo que él tenía que hacer entonces así pues se comprobó y ya en el séptimo templo pues le dieron la ascensión pero regresó muchos años después muchos, muchos, muchos muchos años después porque también saben que estudió en los Himalayas en India y todo lo que estaba disponible lo estudió en ese momento entonces más o menos la línea es así aquí tenemos el templo del logro victorioso como por acá con resplandor dorado y de aquí nos dicen los maestros que se hace una línea como Luxor está como por aquí aquí está Cairo, Egipto y hay una línea que hace con Marsella aquí está Marsella con el templo de Leni Rowena entonces es como una línea recta sin violencia sin violencia y entonces se hace una línea recta de Egipto al templo del logro victorioso porque tiene el mismo el mismo tipo de trabajo ustedes saben que en Marsella está el templo de la libertad que es justo donde se trabaja que cada ser humano perfeccione su talento su don su plan divino entonces digamos así que es muy simbólico que la ascensión o el logro victorioso comience este trabajes tu plan divino logres esa victoria y luego la ascensión entonces van de la mano estos templos ¿verdad? las islas británicas conectados con Luxor y en este caso están conectados entre sí por una poderosa línea de fuerza es lo que nos dice acerca de estos tres retiros el anfiteatro abarca el continente europeo como ya lo vimos y bueno ahí nos vamos a preparar para la ascensión son estudiantes que están preparándose para su ascensión en esta encarnación y para hacerse candidato a la ascensión se siguen estos puntos número uno purificar los vehículos internos para que los vehículos se fusionen con el otro ustedes conocen la cruz de Malta la cruz de Malta representa al ser humano mente sentimientos cuerpo físico y cuerpo vital o energía esos cuatro vehículos es lo que representa la cruz la cruz de Malta es una cruz en perfecto equilibrio y es de color violeta porque significa la transmutación de todos esos cuerpos y entonces cuando un ser humano va a trabajar su purificación su transmutación lo que pasa es que estos cuerpos se equilibran si una persona es demasiado emocional nada que se equilibra con los otros cuatro cuerpos si una persona es demasiado frívola y mental se equilibra si es demasiado energética que pierde mucha energía por allí se equilibra si una persona es demasiado física se equilibra entonces ahí es donde viene el trabajo de la transmutación por eso es el símbolo por excelencia de la transmutación entonces eso se activa con la llama violeta con los decretos de llama violeta pensar enviar el pensamiento en la llama violeta y podemos hacer un decreto muy sencillo que dice yo soy yo soy la llama violeta la llama violeta que está allí se enciende que está allí se enciende consume y disuelve consume y disuelve toda creación humana toda creación humana envidia en todos envidia en todos así es así es gracias padre gracias padre y visualiza esa llama violeta de tu cabeza a los pies en la cual estás metido y fundido completamente en tus cuatro vehículos inferiores todos ellos son encendidos en esa llama violeta todos tus pensamientos asuntos mentales toda situación emocional toda situación física está activa ya en esa transmutación dentro de ti gracias padre gracias padre número dos viene el recibimiento cuando se purifican ya los cuerpos vienen en el recibimiento de las iniciaciones que ya empezamos a hablar un poco de eso al respecto de Jesús y los distintos templos iniciáticos que el paso en Luxor y el tercero es la entrada a la radiación creciente del logro victorioso esa radiación viene dentro de ti y empiezas a acercarte más y más y más y más con tus acciones con tu servicio a esa ascensión y el cuarto punto es sumarse a la hermandad de la llama de la ascensión del Luxor después de servir en el templo del logro victorioso puedes ahora servir como hermano del Luxor entonces es un caminito ¿verdad? que se va emprendiendo por la libertad y la victoria en la luz si el estudiante tiene méritos por el servicio se le ofrece el privilegio de realizar la ascensión al final de esta vida y tiene que purificarse en la tierra o en un retiro para poder lograr su ascensión entonces si les parece bien vamos a hacer nuestra visita mental cuando tú piensas en un sitio tú vas a ese sitio entonces vamos a hacer nuestra conciencia proyectada al retiro del templo del logro victorioso podemos colocarnos en nuestro sitio simplemente con nuestra columna vertebral recta y vamos a poner nuestra mente en nuestro ser divino y vamos a comenzar a observar como nos ahora nos elevamos en conciencia por encima de este sitio podemos ver este lugar desde la perspectiva aérea y ahora nos vamos trasladando hacia Europa específicamente a las islas británicas en específico en el centro de Irlanda en el retiro del templo victorioso donde es un templo con una forma de trébol de tres hojas y allí vamos a ser recibidos por los ángeles de la victoria y también ángeles del rayo violeta del maestro Saint Germain y sus voluntarios que nos llevan a transmutar la conciencia y borran de nuestra idea cualquier situación de pensar que el logro victorioso es algo personal convirtiéndose así en algo grupal y ahora tú te envuelves en esa llama violeta transmutadora completamente y ahora vienen tus padrinos que son tus guardianes que están al pendiente de ti y ahora colocan un manto de fuego violeta sobre tus hombros que en el pecho tiene el patrón electrónico de la llama triple los padrinos también traen una traen una sorpresa para ti y es una corona de laureles de puro oro que colocan por encima de ti y si decides aceptarla se impone sobre tu cabeza y cada vez que de ahora en adelante pienses en ella esa corona de laureles brilla más y se enciende más nuevamente vienen contigo los ángeles transmutadores del fuego violeta para ayudar a convertirte en el cristo en tu conciencia crística en acción transmutando con la llama violeta a medida que decidas que ya ha sido suficiente de vivir al estilo humano durante tantos siglos y estés dispuesto ahora a rendir tus vehículos inferiores y a transmutarlos a fundirlos en esa llama violeta así es ahora que se te dan las vestiduras del cristo es una túnica crística la que se te brinda ahora y mientras estás en este retiro del templo del obro victorioso los hermanos y hermanas del retiro están infiltrando el sentimiento del obro victorioso en tu envoltura etérica a cada latido a cada segundo a cada minuto mientras tú permaneces en este retiro ahora te llevan al salón de actos que es donde se te van a asignar ciertas tareas para que ayudes a tus hermanos menos iluminados se te coloca en algún sector de ayuda de ese trébol donde si ocupas voluntad divina para cumplir con tu propósito en esta vida y en esta tierra se te da esa fortaleza y ese ímpetu si tú ocupas entendimiento divino sabiduría para avanzar se te coloca en el templo del rayo dorado y si tú ocupas amor recuperarte de alguna situación amorosa emocional se te coloca en el templo del rayo rosa y así mismo si tú decides ser voluntario de alguno de esos templos puedes proponerte y dar ayuda y ayudar a las personas que de ahora en adelante vengan contigo y que tú veas que ocupan voluntad sabiduría o amor para que tú les lleves a la luz la corona que se ha colocado sobre tu frente es la corona de la victoria que si tú decides aceptar puedes decir yo soy aceptándola y cada vez que la reconozco y le presto atención su luz se vuelve más intensa y ahora comienzas a escuchar como un coro de ángeles y en ellos viene el llamado de victory en ese reconocimiento puedes decir habiéndome bañado de la radiación de la llama sagrada en el templo me ofrezco como voluntario para ir al campo de fuerza y ayudar a mis compañeros de viaje en el sendero de la luz gracias padre que muy bien entonces si les parece para cerrar esta parte podemos hacer este decreto y aceptar esta victoria que se nos ha sido entregada por medio de este templo de logro victorioso y podemos decir de que de que con la presencia yo soy te amo amado y poderoso victor te amo yo acepto la victoria y el dominio sobre mi propia energía de vida la victoria es mía la victoria es mía la victoria es mía expando esto para envolver a cada parte de la vida en el planeta y acepto que alguna parte de la vida es liberada completamente ahora y ahora si vamos a conocer a victory quien ya le conoce a me lo presentan victory es reconocido como la estrella de seis puntas que es también conocida como la estrella de david es la estrella de la victoria como ya vimos de los lo superior sobre lo inferior y es justamente a lo que nos remite el número seis el número seis es el número del servicio donde quiera que vean el seis es el servicio a la humanidad y en este caso lo que ocupa el ser humano o el servicio a la humanidad es el yo superior sobre el yo inferior o gobernando dominando llevando su luz para que el yo inferior ya deje de pasarla mal victory está aquí completito y nos da una descripción Lady Rowena dice él lleva puesta una espléndida vestidura ceremonial blanca ceñida con un cinturón de oro y sobre su frente una corona de laureles de la victoria de resplandeciente y gloriosa luz dorada cómo brilla la luz en sus hermosos ojos durante el servicio del santo aliento cuando entra en la llama y respira sobre ella el poderoso victory queda completamente absorbido en la luz de la victoria a tal punto que resulta apenas visible incluso para nosotros entonces la llama compuesta por diminutas coronas de la victoria avanza hasta rodear toda la tierra o sea el patrón electrónico de la llama son las coronas de laureles doradas y él es un maestro de tanta luz que usualmente pues solamente se le ve como vestido de luz o sea es tanta luz que solamente pues se funde en esa luz esa luz victory o cuando el ser humano lo invoca entra por el corazón del ser humano por donde entra la vida infinita es donde entra la luz de victory y se dice algo hermoso que cuando uno piensa en victory entra en el corazón de victory y al mismo tiempo victory entre en tu corazón y eso es el llamado el jardín de victory o sea victory es un jardinero experto y nos dice que nuestra vida y que tratemos nuestra vida como un jardín esto les va a parecer también muy conocido por una parábola de Jesús donde él hablaba de la hierba mala y en este caso que tendríamos que hacer nosotros con la hierba mala de ese el maestro Jesús arrancarla pero tienes que esperar a que salga porque si tú quitas cuando la hierba está apenas saliendo no sabes si es hierba mala o hierba buena entonces tienes que esperar a que crezca para poderla cortar es parte de los tiempos en los cuales estamos viviendo si se dan cuenta donde parece que todo está alterado alborotado pareciera que hay mucha discordia y demás y no siempre había sido esa discordia había hasta más pero el punto es que ahora se está saliendo para que la podamos ver y la podamos podar la podamos quitar es ahora que nadie puede mentir sobre sobre las cosas de la vida pues el odio a una persona por más que diga que es amorosa se le ve el odio a una persona rencorosa se le siente no lo puede ocultar pues es que eso ya se ve para que un jardinero en este caso ustedes que van aprendiendo esto lo poden lo corten y por eso andamos con el exorcismo y la gran invocación a cada rato para arriba y para adelante para atrás y así alguien anda así se pone medio rarillo ya le salió la matita córtala no te esperes a que crezca más no te esperes es justamente el trabajo interior el que corresponde también recuerden que estamos en el tiempo de acuario acuario es el aguador y el aguador es el jardinero nuevamente que lleva el agua hacia las matitas a las plantas que si quiere que crezcan la prosperidad la salud el amor la fe la paz ponerles interés ponerles amor dedicarse a ello justo para que crezca el bien en tu vida entonces Victory nos ayuda a crear el jardín de nuestro corazón y nos permite que vayamos también a su jardín para que habitemos en él dice Lady Rowena oh el corazón del amado Victory es el foco de la victoria que eleva toda vida a la libertad y a la victoria divina o sea cualquiera que va al corazón de Victory o piensa en Victory recibe la victoria divina en ese mismo instante dicen que cuando se habla de Victory o él o se lee en sus textos o se piensa en él una persona se libera en ese instante en el planeta exacto entonces ese jardín nosotros necesitamos estarlo trabajando consistentemente estarlo podando estarlo podando cultivando delineando ustedes saben que existe el oficio de la jardinería pero hay personas que se dedican a ese oficio de manera espiritual justamente en el trabajo del cuidado de ese jardín está el cuidado interior entonces si viéramos el dominio del yo divino sobre el yo inferior estamos trabajando sobre ese jardín y como es adentro es afuera y como es afuera es adentro es así que nosotros podemos si quieren meterse a un curso de floricultura jardinería y sus derivados que te parece Uriel entonces dice el amado Victory han venido al jardín de mi corazón y me han aceptado en el suyo sirviendo en la victoriosa realización del plan divino para la tierra y sus evoluciones eso es lo que ocurre en el jardín de Victory la victoria para ti y la victoria para todos como dice el dicho verdad arriba yo mi apá y la chona todo todos logran la victoria todos triunfan ¿mande? y te triunfano muy bien entonces Victory puede habitar en tu corazón y eso es parte de tu conciencia crística y eso es parte de ese logro crístico dentro de ti podemos decretarlo si les parece bien yo soy invocando a Victory como el Cristo dentro de nosotros reconociendo su gloria a la cual nos arrodillamos y retenimos nuestro ser inferior caminamos ahora por la tierra con las únicas de la victoria llevando la luz a los habitantes de este bello planeta entonces hay esperanza para todos todo mundo tiene posibilidad de recibir la victoria de su vida yo pienso actualmente mucho en los jóvenes ¿verdad? en Urima porque todavía no es tan joven pero no es que hoy me dijo que si cuando era joven yo le digo uy Uri somos todos jóvenes por favor ¿verdad? pero piensen ustedes en las nuevas generaciones ellos vienen justo ya con la metafísica flor de piel obviamente este no aceptan el mundo como lo ven ven el mundo lo que hay en el mundo y dicen guácala no voy a trabajar en eso no voy a seguir los patrones estándares el odio con el que vive esa gente no voy a creer lo que esas personas me dicen si me explican comprenderé ciertas cosas pero ellos viven sobre el propósito sobre el propósito interno es la sexta raza y la sexta raza solamente viene a vivir aquí en el Cristo esa es su razón de ser de vivir de existir y a través de eso todo lo demás por añadidura como vimos acá pero es que ustedes si conocen ahora el jardín de victory piensen en todos aquellos seres que pueden estar viviendo una confusión en su vida una crisis existencial un momento donde no se hallan o nosotros mismos para eso está justamente este este desarrollo y ponernos allí pues para trabajar en ello entonces tú ya sabes Uri todos tus compañeros de escuela les vas a hacer un servicio se llama el servicio de victory cada vez que victory habla alguna parte de la vida es liberada o sea cada vez que se pasa más tiempo en esto hay seres que se están liberando y eso es así está mal que lo diga así pero es como si estuvieran hipnotizados como si tuvieran así la nata mental así que les tapa y entonces conforme se va liberando se va liberando se va liberando van viendo y dicen hay más posibilidades hay una mejor vida hay acceso a algo y entonces ya nada más sacan la cabecita pero mientras cada vez nosotros trabajamos y viene la luz y la victoria de la luz va reduciéndose la condensación de negatividad y entonces ya tienen los brazos libres y dicen ah puedo hacer cosas se les libera hasta que pueden liberarse completamente de toda esa discordia y salir y salir a manifestarse por sus derechos y decir como lo hacen las mujeres este yo soy libre yo tengo derecho a exigir yo tengo derecho a vivir libre como lo hacen las personas en las comunidades de distintas identidades de género que dicen yo soy libre de expresarme sexualmente y salen allí también los hombres domesticados que dicen yo soy libre de que me peguen con el sartén y todo mundo busca la libertad y se libera yo soy libre de decir la última palabra oye y esta libertad viene justamente a través de este servicio cada vez que se leen sus palabras se liberará alguien entonces es lo que estamos viendo también de las sociedades no aceptando autoritarismos discordias cosas que se le impongan desde el ámbito de la autoridad ni nada de eso todo eso tiene que ver con la libertad entonces vamos a proceder con este servicio de victory entonces dice el servicio comienza así enfoque en su atención en la presencia yo soy y en la llama de sus corazones vamos a tomar un instante para pensar en el fuego interno y nuestra presencia divina y ahora envíenle su amor al poderoso victory envíale tu cariño tu aprecio tu amor todo lo más lindo de tu vida y siente ahora como te reviste de su presencia luminosa cargándote de pura luz con su victoria y con el poder del gran silencio y ahora puedes decretar silenciosa pero constantemente la victoria es mía la victoria la victoria es mía la victoria es mía la victoria es mía y ahora mientras caminan entre la gente si observan una situación en la que alguien necesita más luz toquen a esa persona en la medida de lo posible y díganle en silencio la victoria es tuya la victoria es tuya la victoria es tuya piensa en esa persona que puede estar en alguna confusión en alguna apariencia y hazle el servicio de victoria diciéndole la victoria es tuya la victoria es tuya la victoria es tuya piensa en algún paciente que necesite sanación y recuperarse y dile la victoria es tuya la victoria es tuya la victoria es tuya piensa en un pueblo que necesite liberación que necesite liberarse y decrétale interiormente la victoria es tuya la victoria es tuya la victoria es tuya la victoria es tuya gracias padre que así es entonces el primer paso pensar en la presencia yo soy sentirla pensar en el poderoso victory enviarle el amor luego sentir la victoria que viene a nosotros y decir la victoria es mía y luego pensar en alguien que ocupe servicio y decirle la victoria es tuya la victoria es tuya dice este es un ser sencillo pero enorme servicio cada vez que lo hagan la fuerza acumulada aumentará y se expandirá en ustedes cada vez que lo practiquen el logro victorioso en ustedes pues va a crecer para que se lo puedan dar a otros y así es justamente que cada vez que hagan este servicio de victory la victoria que decretan en silencio se manifestará la victoria que merecen será de ustedes y la victoria que desean para los demás será de ellos gracias padre dudas si las hay cerramos la actividad del día de hoy si les parece bien haciendo esta práctica de la donación estas actividades no se cobran se sostienen con la donación voluntaria y libre de los participantes que de algún otro modo pues retribuyen por estas enseñanzas y hacen que más personas también puedan tener estas enseñanzas aquí en Jalisco disponibles